Hola, bienvenidas de nuevo a la sonrisa de Bea Bueno, creo que son las 8 y algo de la noche y solo quería, como me he maquillado esta mañana, quería que vierais como me he aguantado el maquillaje porque he trabajado con productos nuevos, con el primer nuevo de Catrice, bueno lo tengo ya todo guardado y bueno, quiero que veáis la luz, no es la misma que esta mañana porque era luz natural, esta ya veis que es el foco pero bueno, así todo yo me estoy mirando, lo estaréis viendo, a lo mejor lo vemos diferente pero yo me estoy mirando en el espejo este, este, que es de Aliexpress que tiene luz, mirad y bueno, a ver, no, y bueno, voy a acercarme todo lo que pueda y quiero que veáis esto está desde las 12 de la mañana, no he retocado nada, he comido, vengo ahora de la calle bueno, he tomado café, he fumado, bueno, para qué, casi me duermo y bueno, mirad, si podéis ver bien, voy a ver, acercarme, mirad las sombras, lo veis mirad el otro ojo, a ver, todavía, a ver si, espero que lo veáis bien porque yo me lo estoy mirando mirando aquí y todavía están marcados los colores, están marcados las chispitas del dorado que me he puesto en el párpado móvil, este ya se está yendo pero sabéis que ha pasado, que estaba, que me estaba medio durmiendo y me ha caído la lágrima y se me ha ido, aquí está más de marcado, si os dais cuenta, mirad y yo estoy viendo perfectamente el rosa que me he puesto y el iluminador la zona que me ha iluminado, la bajo de la ceja quiero el rimel, por supuestísimo, miradlo en su sitio no se me ha corrido, todavía queda, sobre todo en este ojo, mirad todavía tengo un poco de, si se ha corrido pero tengo la rayita marrón que me he puesto aquí tengo menos por eso, porque estaba así en el sofá y me han caído lágrimas porque estaba medio durmiendo, que no lo sé y bueno, lo que es el resto yo observo que todavía tengo un poco de colorete pero lo que más tengo es el iluminador, me lo estoy viendo aquí todavía me veo aquí zonas, aquí de colorete y aquí todavía tengo alguna zona de iluminador, vale y mirad el pintalabios ¿podéis verlo? 8 horas fumando, tomando café, comiendo todavía se nota un rosita pálido pero esta mañana estaba más fuerte pero quiero que lo veáis y la piel, sobre todo lo que hemos hecho, lo que he hecho con la crema el primer y la base de maquillaje de Essence está intacta ¿podéis verlo? se ve todavía la jugosidad de esa es que me lo estoy viendo ahí claro, es porque está el foco entonces la luz no es la misma pero fijaros bien que no hay parches no hay absolutamente nada parcheado nada, nada mirad, ¿veis? me veo el colorete el brillo del colorete y todavía me veo ahí ¿lo veis? aquí sí que se me ve porque se me ve un poco de brillo porque claro, ya estas horas y aquí también me veo brillo pero porque yo tengo la piel grasa y esta zona yo os he dicho que es conflictiva pero son 8 horas pero para que veáis el maquillaje el primer lo que he aguantado y sobre todo las sombras por favor, las sombras y el sellador que importante es el sellador que os he dicho de Primark que es lo que yo he hecho ¿veis? cierro el ojo y se ve todavía maquillado el chuf chuf y no se ha corrido todavía están los colores definidos ¿eh? quería enseñaroslo creo que, no sé estoy agotada mi marido está dentro en el sofá estoy súper cansada claro, la pierna ya y la espalda ya está diciendo a gritos vea, para, para pero quería que lo vierais para que vierais que es verdad que no quiero mentiros lo que aguanta y lo que no imaginaros pues nada para que veáis que vamos yo podría coger y salir otra vez porque es que me estoy viendo en el otro espejo y me veo maquillada un poquito colorete para retocar y ya está pues bueno de esta mañana ahora hasta la voz se me va bueno pues quería deciros esto para que veáis el resultado ocho horas después y como siempre muchísimas gracias a todas por verme suscribiros, suscribiros, suscribiros y como siempre os digo yo os diré que nadie, nadie os quita la sonrisa porque a mí esta que está aquí sentada nadie, nadie, nadie se la va a quitar hasta la próxima chau